Un día vino, tuvimos la grata visita de tres ministros, de tres grandes ministros, del ministro Pérez, del ministro Goldborn y el ministro Errazuriz, para poder trabajar en una primera instancia la coordinación de los proyectos emblemáticos, de los megaproyectos que van a verse realizados en nuestra zona en los próximos años. Esos proyectos requerían una coordinación y, por tanto, una coordinación interministerial y ese fue el objeto de la primera reunión de la visita de hoy día. Ahora, posterior a eso hicimos una visita infectiva a la demolición de los edificios, en donde se está viendo que se está avanzando con rapidez, pero con seguridad. Y en ese sentido se han contratado empresas internacionales que manejan tecnología robotizada para maximizar la seguridad de los trabajadores que obren el proceso de construcción. Y finalmente estuvimos también con los tres ministros y el intendente en San Pedro, en los tijerales de un gran proyecto habitacional que va a beneficiar a un importante número de familias que no tenían casa, especialmente después del terremoto. Así que muy contento y muy agradecido de esta gran visita interministerial.